Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este legendario Ferrari 290mm Scagletti y bueno y como sabemos este automóvil de carreras a la subasta solamente hay 4 de este modelo en el mundo y está en concreto y este en concreto cuenta con un envidiable historial de competición habiendo pasado por las manos de pilotos como el argentino Juan Manuel Fangio el estadounidense Phil Hill o el británico Stirling Moss la empresa RM Sotheby's lo va a sacar a subasta el próximo 8 de diciembre dentro de la subasta del museo de automóviles de Peterson y bueno ahora vamos a hablar de él bueno sabemos del valor de los Ferrari clásicos aunque si tienen dinero dentro de la competición por eso este Ferrari 290mm obra del carrocero Scagletti del año 1956 promete cifras estratosféricas en una subasta que va a celebrarse el próximo día 8 de diciembre y de hecho la casa de subastas RM Sotheby's no ha publicado un valor estimado de este automóvil y bueno para entender un poco de lo que tenemos delante pongámonos en situación solo se han construido 4 unidades de este automóvil y bueno está en concreto y está en concreto fue la última en fabricarse número chasis 0628 y bueno como sabemos cuenta con la certificación Ferrari Classic además de alojar en su interior un motor de 12 de 3,5 litros tipo 130 y bueno su historial además es bien envidiable debutó en la desaparecida carrera Mille Emilia en el año 1956 donde terminó en la segunda posición con Peter Collins y Luis Clementaski y bueno al volante y poco después acabó cuarto en la también desaparecida carrera Targa Florio y bueno también corrió ese mismo año en la Aosta Gran San Bernardo y en el Gran Premio Suecia en 1957 Ferrari lo actualizó a la especificación 290 mm y corrió los 1000 kilómetros de Buenos Aires y las 12 horas de Severin bueno un poco un tiempo después corrió en la Abamas Speed Week donde venció en dos carreras ha pasado por la mano de pilotos de pilotos bien exitosos como por ejemplo el argentino Juan Manuel Fangio el estadounidense Phil Hill el italiano Eugenio Castellotti o el británico Sir Stiglin Moss y en fechas más recientes rodó en el tributo a Fangio en el Goodwood Revival de 2011 y bueno desde luego se trata de una verdadera joya que dentro de poco pasará a tener un nuevo dueño y que se imaginan lo que podrían llegar a pagar por este automóvil bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 chau